Muy buenas noches queridos televidentes, hoy lunes 30 de agosto le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Antioquia y a todos los que nos siguen a través de www.canalnortevision.tv. Aquí inicia su noticiero Norte Noticias. Bienvenidos. Una persona asesinada y varios heridos, ese saldo que deja un hecho sangriento ocurrido en Santa Fe de Ralito, jurisdicción del municipio de Tierra Alta. El comandante operativo de la policía, quien adelanta las investigaciones, entregó detalles a Norte Noticias. El coronel Aurelio Ordóñez, tercero en la cadena de mando de la Policía Nacional de Visión Córdoba, reveló detalles sobre los hechos sangrientos ocurridos en el corregimiento Santa Fe, Ralito, considerado templo de paz y zona de ubicación en el Alto Sinú. Enfatizó que los sujetos llegaron de otro sitio a cometer su acto delincuencial, pues según el oficial, en la zona no hay presencia subversiva, al tiempo que confirmó la captura de varios sujetos integrantes de una peligrosa banda que estaba sembrando el pánico en la sabana. El comandante señaló que entre los capturados se encuentra uno con un brazalete del INPEC. Los operativos para lograr la captura se cumplieron en un municipio de La Sabana. A esta hora son presentados ante un juez de garantía para que le legalice su captura. Con pico y placa de Concel, recargue y gana. Si tu Concel termina en dos o seis, recárgalo y recibe más minutos. Otra razón más para decir, yo soy Concel. Por lo menos más de 30 familias soportan las inclemencias del invierno en el corregimiento La Carolina Jurisdicción de Chimá. Los agricultores esperan ayuda del gobierno. La emergencia que se presenta en el corregimiento La Carolina Jurisdicción del municipio de Chimá por el desbordamiento de la ciénaga y el río, le ha provocado a don Pedro, agricultor, perdidas por más de 30 millones de pesos, ya que las siete hectáreas que tenía sembradas las perdió todas. Estamos prácticamente en el agua y viviendo y durmiendo en el agua. Durmiendo en el agua, le pido que nos den una colaboración, no solamente a mí, a todos los que vivimos aquí, que estamos supremamente pasando en una situación crítica. Desesperado, le pidió a las autoridades ayuda para solventar la crisis. Una ayuda, nosotros sobreviví aquí, señora gobernadora. Usted sabe que nosotros somos colaboradores suyos y la llevamos al mando, fue para eso. Además de las pérdidas en cultivos a este humilde campesino, el agua le desapareció a animales domésticos, entre los que se cuentan aves de corral. Las gallinas, las gallinas, los marranos, los caneros, se han perdido, se han muerto. Espera que la mano bondadosa de la gobernadora sea piada de los campesinos, que lo perdieron todo por culpa de las aguas. En improvisados albergues, las familias damnificadas de la Carolina pasan el día esperando que las aguas cedan y así poder regresar a sus viviendas, ya que el gobierno tiene en completo olvido. ¡Gracias! 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 Las familias que resultaron damnificadas como consecuencia de las inundaciones en el corregimiento La Carolina, municipio de Chimá, están resguardándose en casas vecinas que han sido acondicionadas como albergues, mientras el gobierno departamental y municipal se apiada de ellos con ayudas urgentes. Inundaciones que hay, ocasionado por las albarradas que están todas deterioradas por medio de parte del gobierno ni ninguna alcaldía, se han puesto la mano en el corazón y no nos han podido ayudar con esta calamidad que hace muchos años nosotros venimos sufriendo. Desde hace muchos años estamos a la paz para pedir de que nos ayuden. Con los pocos enseres que lograron salvar, tratan de sobrevivir, como el caso de esta madre comunitaria que lucha sin cansancio para proteger a los niños del hogar infantil. Comunitaria de aquí en el sector La Campanera. He tenido que salir corriendo, los niños, todo lo que tengo ahora, los tengo que... Sí, les voy a repartir sus comidas porque no los puedo atender en el hogar a todos ellos juntos. Tengo que hacer los almuerzos y repartírselos a los niños. Yo no quiero que me les quiten la comida a mis niños por esta inundación, yo quiero seguirlos atendiendo a ellos. La situación es tan compleja para estos moradores que Domingo decidió, al igual que sus demás compañeros, rescatar el maíz en una canoa antes de que se termine de perder. Por las cosas de las aguas, queremos que nos ayuden, que nos den un apoyo y que nos estén ayudando nosotros aquí. Estamos luchando ahí con las hormigas, sacando más yeses y tenemos mucho trabajo ahora y queremos que nos ayuden y nos apoyen. La situación por la emergencia que se presenta en esta zona del país se agrava toda vez que las lluvias continúan. Mónica Kerguelen de Atención y Prevención de Desastres aseguró que le preocupa la situación de Ayapel porque el gobierno no ha mandado las ayudas necesarias y reveló el balance de los damnificados. Para la coordinadora de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Departamento de Córdoba, el municipio que presenta la más grave emergencia invernal sigue siendo Ayapel por su situación geográfica. Los afectados en este momento son varios, pero el más afectado es el municipio de Ayapel, quien hace parte del departamento, el departamento del río Cauca afectó al municipio y hace parte de la mojana sucreña. En este momento tenemos 2.250 familias afectadas. Argumentó que el municipio que le sigue en esta calamidad es Chimá. Esperando el reporte de los censos de la defensa civil, pero efectivamente por desbordamiento de la Siena Grande tenemos esas afectaciones, por lo que estamos esperando el reporte de los censos para nosotros gestionar de manera rápida con la dirección de gestión del riesgo, con las ayudas humanitarias, pero se le hizo entrega de algunos suministros de costales para realización de obras provisionales. Enfatizó que el trabajo de los comités locales de emergencia debe ser más coordinado debido al aumento del caudal en los ríos y ciénagas a partir de este momento. En el municipio de Lorica tenemos los corregimientos Cotocá, Nariño, Palo de Agua, se encuentran en estado crítico, pero hasta ahora estamos esperando un reporte, aunque estamos esperando que la defensa civil nos reporte. Los afectados por esta ola invernal superan los 10.000, aseguró la funcionaria. De acuerdo a los censos reportados oficialmente que he recibido, son 10.250 familias, más o menos, aumentó el número de familias afectadas en el departamento. Según esta funcionaria, la gobernadora de Córdoba personalmente ha entregado las ayudas a los damnificados de las diferentes municipalidades. A continuación los invitamos a ver una breve pausa comercial, pero no se muevan que ya regresamos con más Norte Noticias. Para la Coordinadora de Derechos Humanos la situación en Córdoba es preocupante, porque diariamente están llegando a esta zona más de 10 familias desplazadas y las autoridades no han hecho nada. Otra de las graves situaciones que se presentan en el departamento es el tema del desplazamiento. Belinda Mercado, jefe de la Oficina de Derechos Humanos y Desplazados, aseguró que Córdoba siempre ha sido receptor de familias que llegan de otras partes del país, huyendo del conflicto y buscando oportunidades de supervivencia en esta zona. Además, Córdoba también cuenta con su propia tragedia, debido a los factores de violencia que se presentan en varias regiones, especialmente al sur, donde en lo que va corrido del año han habido cinco masacres. Además, los enfrentamientos de las bandas emergentes por el poder de la zona provocan desplazamientos masivos. Esta situación, anotó la funcionaria, pone muchas veces en aprietos al gobierno porque no tiene cómo responderle a estas familias errantes. Miguel Cabarca, directivo de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del país, reveló que el alcalde de Montería quedó advertido sobre las obras realizadas en los parques de la ciudad, asegurando que el mandatario debe responder ante las obras antiguas de los parques. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, a la que están afiliados los profesionales de Córdoba, luego de una larga reunión con el alcalde y los secretarios de Planeación e Infraestructura, en la que se expuso la preocupación de los arquitectos e ingenieros de Córdoba por los trabajos que comenzaron a realizarse en los tres importantes parques de la ciudad, manifestaron que el alcalde quedó advertido sobre el particular. Todos los árboles, los más importantes, no se puedan talar, que la CBS haga su valoración, su trabajo como máxima autoridad, además, para que dé el permiso ambiental y la parte patrimonial, la parte de bienes muebles, es decir, las estatuas, la estatua de Bolívar, las fuentes parrocas que fueron traídas de Italia en 1927 y es un conjunto.